Tener un patito es útil. Un día me encontré un patito y lo agarré. Me sirve para mecerme. También lo uso de sombrero. A veces lo uso de silbato o de pipa. Lo uso de nariz. Y también después del baño. Después lo dejo en la bañera y cuando se va el agua lo uso de tapón. Pero tener un nene es útil. Un día me encontré un nene y me agarró. A veces me hace masajes en la espalda. También lo uso de mirador. Me da besitos. Me disfrazo de gárgola. También me encero el pico. Después nado un poquito hasta que encuentro mi huequito para dormir. ¡Suscríbete al canal!